Estamos reaccionando a Avatar, el trailer oficial, el camino a casa, hoy me encanta la música, los soundtracks, me encantó, inmediatamente, oh que preciosura de imágenes Oh, estoy embarazada, de James Cameron, oh, jay soli, pero la siento, oh, agua, orale, Oigo sus latidos, está muy cerca, que preciosura de imágenes, y como suena su latido, oh, que suena espectacular, poderoso, poderoso, miren esas imágenes, Regresa a Avatar No dejaremos que traigan su guerra aquí Marginado, es todo lo que ven Te veo El camino del agua conecta todas las cosas Oh, que preciosura Antes de nacer Y después de morir Aquí es donde vivimos Te necesito, conmigo, necesito que seas fuerte Oh, que preciosura Oh, que preciosura De corazón fuerte